Hoy día tenemos la participación de productores de la provincia de la convención los días 15 y 16 hasta mañana sábado en el Chocafets, en el evento, en un festival del café de chocolate en Cusco en la plazoleta de San Pedro, al cual como distrito de Santa Ana están participando 6 productores y a nivel de la provincia tenemos algo de 60 productores que están exhibiendo, promocionando y ofertando al público en general el café aromático, el chocolate, la miel y el té convenciano. Esto concluye mañana en la tarde, está previsto incluso ruedas de negocio con la cadena hotelera de Cusco, con restaurantes y supermercados. Este evento de Chocafets está organizado por la Dirección Regional de Agricultura en coordinación con la CONDEVIDA, al cual ellos prácticamente han entendido de que en esta etapa de buscarle valor agregado a los productos de la convención están apoyando en organizar estos eventos para poder promocionar estos productos, que son una de las etapas donde el consumidor adhiere y quiere adquirir productos de calidad y también así generar ingresos económicos para las familias de productores y campesinos que producen este valle. Seguidamente el día domingo tenemos la participación en la feria agroindustrial agropecuario en Urbamba. Estamos invitados, que trabajamos en cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Urbamba y la Cámara de Turismo de Urbamba, al cual nos han invitado y están asistiendo 25 productores agroindustriales a nivel de la provincia de la convención. A su vez también están participando sus productores de zonas altas con otros productos de la parte alta. Bueno, y después viene, pues, seguidamente estamos ya organizando, planificando el evento principal de esta actividad de las festividades de la provincia de la convención, el décimo primero Expoferia Zambaray 2018. Ya tenemos el campo ferial ya en proceso de limpieza, que se concluye el día de mañana. Luego ya tenemos el presupuesto aprobado para poder intervenir, implementar, acondicionar los estanes. Estamos planificando intervenir o acondicionar 240 estanes para los productores agropecuarios, agroindustriales, artesanales. También tenemos una parte de turismo. Y se está organizando este evento de la décima primera Expoferia de la Mancomunidad Municipal Amazónica Zambaray 2018 para los días del 25 al 28 de julio, que 28 es el día sábado y 29 domingo es el remate, que también va a estar abierto el campo ferial con toda la atención necesaria para que tengan oportunidad todos los productores que asistan de poder comercializar, promocionar, degustar hacia el público que va a asistir. Luego tenemos previsto dentro del presupuesto los premios para los diferentes productos, lo que es café, cacao, concurso de cítrico, de palto, de raíces tuberosas, de frijoles. Diferentes productos tienen su concurso y según la presentación y la mejor calidad que presenten serán los ganadores al cual se les va a premiar con materiales. Materiales básicamente referido al uso, para que hagan uso práctico en el campo, que consiste en mangueras, tubos, aspersores, alimento balanceado, javas cosecheras, motosierras, desforzadoras, herramientas, algo que sea práctico y lo puedan utilizar directamente en el campo. Seguidamente estamos convocando para el día miércoles 20 de junio a los gerentes de desarrollo económico de las municipalidades de los distritos para ponernos de acuerdo sobre la presentación, sobre las alegorías que tienen que presentar ellos y el número de productores que están ya haciendo la inscripción para que puedan traer a este evento de la Expoferia Zambaray 2018. Se les va a asignar en orden de acuerdo a cómo cada uno se va a presentar. Quien presente mejor va a tener el primer lugar en el orden de los estanes y también recibir aportes de parte de ellos para poder mejorar a este evento. Luego tenemos previsto ya 10.000 metros cuadrados de gras sintético, gras sintético que va a cubrir prácticamente todo el campo ferial de productores agropecuarios, agroindustriales. El año pasado hemos tenido cubierto algo de 35% nomás del área, pero este año ya se ha solicitado con anticipación para que tenga la comodidad a través de este gras sintético el público pueda descansar, pasear y se vaya satisfecho de haber asistido al evento ferial a más de comprar o adquirir productos de calidad a precios cómodos. En este concurso previsto de productos también está previsto el concurso de calidad de taza de café. La etapa provincial termina en la feria el día 28, sábado 28, se da el resultado de la evaluación organoléptica de la taza de café y la etapa distrital se desarrolla esta última semana de junio. Tenemos otro plan de trabajo, consiste en el concurso de calidad de café del distrito de Santana y de la provincia de la convención. El distrito de Santana está previsto que se va a evaluar esta última semana de junio y la etapa provincial, los ganadores de los distritos participan en la provincial en la feria de San Baray. Del 25 al 27 de julio se van a recibir las muestras y el 28 se dan los resultados de este evento. De igual manera en este campo ferial se está delimitando el área de espectáculo con el área de la feria, propiamente dicho, para que el empresario que asuma con responsabilidad de desarrollar este evento de espectáculos no tenga problemas con las viandas, con las bebidas que ellos generalmente consideran parte de sus utilidades o su rentabilidad que desarrollan en este evento. Se está separando con malla olímpica, una malla metálica, para que esté totalmente separado y no tenga problemas. Luego, bueno, pues nos queda invitar a la población, al público presente de la provincia de la convención, a los visitantes de la región nacional, visitantes del Perú, y también de igual manera a los productores para que puedan presentar de lo mejor de su producción y que también estén preparando los agroindustriales con mucho cariño para poder exhibir, degustar y comercializar dentro de este evento ferial.